entonces me vuelvo a saludar buenos días chiquillos buenos días a los que están en la casa también soy Alberto Arenas el otro año igual estuve de profe de ciencias naturales de este nivel, en primer nivel medio y este año no es cierto en segundo nivel medio vamos a retomar el primer semestre no es cierto bastantes cosas que vimos el año pasado como es el caso vamos a comenzar con el movimiento vamos a ver conceptos que quizás ya manejamos la idea es repasarlos y poder reforzarlos ya que son los objetivos que sí o sí deben manejar entonces durante la clase o creo que ya lo hice al grupo ya hablé no es cierto y di mi contacto para que puedan realizar cualquier consulta no es cierto y enviar sus respuestas esenciales al whatsapp ya y vamos a ir trabajando durante las clases entonces entonces este es el momento comenzamos con el Con esta materia que tiene que ver con el movimiento, ¿no es cierto? Y los distintos tipos de movimiento que existen, ¿ya? Vamos a ver también los conceptos de velocidad, de aceleración, están relacionados con el movimiento. Entonces, anotamos el título de la clase, número uno, ¿no es cierto? El movimiento y el objetivo es que comprendamos y apliquemos los conceptos que describen el movimiento, especialmente el movimiento rectilíneo y también la resolución de algunos problemas simples. Más que nada, comprender el concepto de cálculo de velocidad. ¿Vale? Gracias. 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 ¿Vamos a continuar entonces? La idea es definir, ¿no es cierto?, el concepto de movimiento y después ir andando en sus derivaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuándo hablamos de movimiento, no es cierto?, cuando tenemos un fenómeno físico, ¿no es cierto?, y va a sufrir un cambio en la posición, ya principalmente dentro del espacio y dentro de un determinado tiempo. Entonces, de una posición inicial, ¿no es cierto?, va a pasar a una posición final, ya, y dependiendo del tiempo que se demore, ¿no es cierto?, va a influir también en la distancia que recorren y la forma también como se recorren. Entonces, el movimiento puede ser cuantificado, ya ahí se tiene que tomar algún marco de referencia, ¿no es cierto?, dar algún sentido, alguna dirección. Y la unidad de medida para cuantificar el cambio de posición de un cuerpo, ¿no es cierto?, son el tema de los metros, centímetros o kilómetros, ¿no es cierto?, que nos dan las unidades de la distancia. De una posición a otra. Entonces, ahí en la imagen, ¿no es cierto?, tenemos una posición inicial, una posición final, y un trayecto que incluye el desplazamiento, ¿no es cierto?, en este cambio de posición. Entonces, la partícula o el punto negro ahí, tuvo un pequeño movimiento, un cambio de posición. También, ¿no es cierto?, repetir que este debe ser cuantificado en un marco de referencia, ¿no es cierto?, generalmente el marco de referencia que nosotros utilizamos es hacia el norte, el sur, el este o el este, ¿no es cierto?, que son los puntos cardinales, y nos sirven para poder señalar algún marco de referencia, en cuanto a la distancia que recorremos, etc. Entonces, también tenemos los conceptos de velocidad, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. La idea, chiquillos, es que vayan anotando quizás los apuntes, ¿no es cierto?, los conceptos importantes, ya que igual este material se les va a ser enviado, ¿ya? No es necesario que escriban todo, pero sí que quizás se noten el título, vayan anotando el concepto más importante para poder después irlo completando en la casa. Y aquí vamos a ir avanzando un poquito más rápido, ¿ya? La idea es que vayan anotando, apúntenos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ir avanzando. Tenemos el concepto de rapidez y de velocidad, ¿ya? Que son muy similares, ¿no es cierto?, y partimos con la rapidez media, que es cuando, en cuánto tiempo se demora un objeto en recorrer una distancia determinada, ya una trayectoria determinada. Y, ¿no es cierto?, aparecen aquí un triangulito, ¿no es cierto?, y una T, y un triangulito y una D. Este significa diferencia, ¿ya? La diferencia entre el mayor o el menor, o la diferencia entre la distancia 1 y la distancia 2, ¿ya? O la diferencia entre el tiempo, ¿ya? Puede ser que a las 2 yo estaba en un punto, y después a las 3 ya estoy en mi casa, ¿no es cierto? Y ahí puedo calcular cuánto te demoraste, o a qué velocidad iba uno. A eso me quedan. La velocidad, o sea, la rapidez media, su unidad de medida, ¿no es cierto?, es en metros por segundo, ¿no es cierto?, es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Se considera que es una magnitud escalar, ¿ya? Hay diferentes tipos de magnitudes que son magnitudes escalares o vectoriales. Ya las escalares son las magnitudes las cuales basta solamente indicar la unidad que poseen, en este caso metros por segundo. En cambio, si es una magnitud vectorial, también hay que señalar la dirección y el sentido de esta magnitud, ya de esta fuerza o de este movimiento que principalmente puede ser. La rapidez media se va a caracterizar también por ser un valor promedio. Ya no va a ser algo que sea constante, sino que va a ser algo que puede ir variando, ¿no es cierto?, y se va a sacar un promedio, y esa va a ser la velocidad media. ¿Ya? Aquí se refiere más que nada con eso que, por ejemplo, si yo voy en auto de aquí a la calera, ¿no es cierto?, y me demoro una hora en 60 kilómetros, o sea, en 2 a 10 kilómetros por hora, algo así. No quiere decir que yo voy a andar siempre a la misma velocidad, ¿no es cierto?, porque voy a pasar por un semáforo, que voy a pasar por un taco, sino que la velocidad va a ser el tiempo promedio, o sea, el valor promedio que vamos a obtener en la distancia que recorrimos y en el tiempo que nos demoramos. Y tiene otra característica que siempre va a ser positiva, ¿verdad?, ¿por qué va a ser siempre positiva? Porque la distancia hay que restarle siempre el mayor con el menor, ¿verdad? O sea, siempre vamos a partir de un punto de menor distancia a un punto mayor. Entonces la idea es que siempre este valor nos dé positivo. Ya si tienen una duda, ¿qué valor tengo que poner primero? La idea es siempre que el valor nos dé positivo. Por lo tanto, cuando realicemos el cálculo de la distancia, siempre se coloca el número mayor y después el menor, ya para que nos dé un valor positivo. Lo mismo en el tiempo. La idea es siempre colocar el tiempo mayor y después el tiempo menor, para que no nos dé un valor negativo. Entonces, tenemos un ejemplo aquí de lo que habíamos hablado. Voy a esperar un poquitito. Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, cuando van a 200 kilómetros por hora, dice que un auto recorre 200 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál sería su rapidez media? Entonces, esto no va a significar que durante esas 5 horas el auto anduvo a la misma velocidad, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo habría que calcular la velocidad según la fórmula anterior? Es la distancia dividido el tiempo. Entonces, 200 dividido 5 me da 40. Entonces, la velocidad sería de 40 kilómetros por hora. Pero eso no significa que el auto anduvo a 40 kilómetros durante todo el trayecto, sino que hubieron variaciones, ¿no es cierto?, debido a algún semáforo, algún taco, como se había dicho anteriormente. Incluso, en algunos rangos, se superó la velocidad promedio, ¿no es cierto? Pudo haber andado a una velocidad máxima, ¿no es cierto?, en algunos puntos, pero el promedio está dado por esta fórmula, que es la que vimos anteriormente, y nos va a dar una estimación de la velocidad que se mantuvo. También tenemos el concepto de velocidad media, ¿no es cierto?, que es cuando el cuerpo cambia de posición, y además indicamos el cambio de dirección y sentido del cuerpo. Ya cuando ya le estamos poniendo una magnitud vectorial. Ya como lo dijimos recién, cuando era una magnitud vectorial, es porque tiene dirección y sentido. Ya, al igual que el anterior, se mide en metros por segundo, pero tiene la variación de que puede ser negativa y sí puede ser un valor constante. Ya, entonces, ¿por qué sí puede ser negativa? Ya, porque al estarle indicando la posición y la dirección y el sentido, podemos colocar sí valores negativos, ya que nos pueden indicar retrocesos en la posición. Por ejemplo, cuando voy de ida y vuelta a un lugar, llegamos como a la misma posición o en una variación igual distinta, estos igual van a tener valores negativos de desplazamiento. Entonces, es importante entender también que conozcamos cuándo está cambiando la velocidad de algún cuerpo, ¿no es cierto? Y estos cambios de velocidad se componen por la rapidez, ¿no es cierto? La dirección y eso tiene que ver con la aceleración también que vamos a saber a continuación. Ya la velocidad va a variar, ¿no es cierto? Si cambia la rapidez o la aceleración y también si cambia de dirección. Va a ir cambiando la velocidad. Por ejemplo, aquí también se habla de la velocidad en una curva que puede ser constante, pero va a estar variando la velocidad. La aceleración puede ser constante, pero puede estar variando la velocidad que va a influir en el cambio de sentido o de dirección. Entonces, otro concepto importante, ¿no es cierto? Es la aceleración media que influye el cambio de velocidad, ¿no es cierto? Que puede ir aumentando o disminuyendo. Y esto va a influir en la velocidad. En un cierto tiempo. En tantos segundos se puede estar aumentando la velocidad, acelerando, y en otro tiempo se puede estar disminuyendo, desacelerando. Entonces, la aceleración es constante cuando la velocidad aumenta. Y también disminuye con la misma frecuencia. Y ahí va a ser constante la aceleración. Y la aceleración media, ¿no es cierto? Es un promedio que se da en un cierto tiempo y que no se considera uniforme, que puede ir variando durante el proceso. ¿Cuáles son las principales características de la aceleración? Puede tener valores negativos y positivos. Generalmente, cuando sea negativo, es que la velocidad va a disminuir. Y cuando sea positivo, ¿no es cierto?, por el contrario, es que la velocidad va a aumentar. Eso es obvio, si vamos en bicicleta y pedaleamos más fuerte, vamos a aumentar la velocidad, gracias a que estamos acelerando. En cambio, si aprieta el freno, despacito así, disminuimos la velocidad, estamos desacelerando. Es una magnitud vectorial, o sea, que tiene dirección y sentido. Y su unidad de medida, a diferencia de la velocidad, es el metro por segundo al cuadrado. La velocidad se mide en metros por segundo, ¿no? Y esto tiene metros por segundo al cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque la velocidad ya se mide en metros por segundo, y como el tiempo también se mide en segundos, segundos por segundo me da segundos al cuadrado. Y ahí tenemos la unidad de la aceleración, ya que se compone de la velocidad y del tiempo. Unidad de la aceleración, Gracias. 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 Entonces los gráficos más usados en la cinemática, ¿no es cierto?, que es la ciencia que estudia los tipos de movimientos, son gráficos que van a tener estas variables, ya, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, ya. O sea, el tiempo se va a caracterizar estar en segunda posición, ¿no es cierto?, y eso le va a inferir, ¿no es cierto?, o corresponder estar en la posición del eje X, que es el horizontal. Ya tenemos el eje X en el plano cartesiano y el eje Y, ¿ya?, y el tiempo siempre se va a ubicar en la forma horizontal, ¿ya?, en la segunda posición, ¿no es cierto?, de los gráficos, en la zona horizontal. Y los otros variables en la primera parte, ¿no es cierto?, como en la posición, la velocidad y la aceleración. También, ¿no es cierto?, se entiende por la teoría de la relatividad clásica o relatividad de Galileo al estudio del movimiento de una partícula condicionado en un sistema de referencia arbitrariamente escogido. De ahí, Galileo trabajó primero con estos gráficos para indicar los movimientos de algunas partículas. Creo que hay importante, ¿no es cierto?, los tipos de gráficos que existen, ¿no es cierto?, y que el tiempo siempre se va a ubicar en el eje X. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Principalmente el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que está después de esta diapositiva. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme se considera que cuando la trayectoria es recta y aumenta constantemente cada segundo. También se caracteriza porque mantiene una velocidad constante y no varía, por lo tanto no posee aceleración. Entonces los gráficos nos van a dar esta siguiente forma. Entonces, el gráfico acá de posición versus tiempo, el tiempo es el que va abajo en segundos y la posición va acá arriba. Entonces, si tiene una velocidad constante, la posición va a ir aumentando también constantemente y el tiempo también va a ir aumentando a medida que transcurre. Por lo tanto, el gráfico va a indicar esta forma, la variación de la posición y la variación del tiempo. En un gráfico de velocidad-tiempo, ¿no es cierto?, en un movimiento rectilíneo uniforme, se caracteriza por tener una velocidad constante, o sea, que no varía. Por lo tanto, la velocidad va a ser siempre la misma. ¿Ya? Difícil, igual que siempre sea la misma, pero que tenga un pequeño rango de variación, sí es posible. Entonces, ¿qué es lo que va a ir aumentando acá? El tiempo, porque sí va transcurriendo, pero la velocidad se mantiene en la misma línea, en el mismo rango. Y en el caso de un gráfico de aceleración versus tiempo, en un movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración, ¿no es cierto?, por lo tanto, se va a mantener en cero. Ya no sufre cambios ni positivos, ni negativos. Y por último, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y esto va a ser principalmente porque la aceleración y en el que sea positivo va a ser que la velocidad aumente. Ya, ¿no es cierto?, aquí en el gráfico de posición versus tiempo, si estamos acelerando, ¿no es cierto?, vamos a ir aumentando la capacidad de movernos en un determinado tiempo. Por lo tanto, el gráfico va en ascenso. Luego, en un gráfico de aceleración versus tiempo, como la aceleración va a ser constante, ¿no es cierto?, va a ir variando, en este caso se mantiene en una línea recta. Y en un gráfico de velocidad versus tiempo, como la velocidad va variando en una forma definida, ya en este caso tiene una línea recta, porque va aumentando en el tiempo de la misma velocidad. O sea, al mismo tiempo va aumentando. Y eso permite que aumente la velocidad. Si sigo acelerando, si sigo pedaleando más fuerte, voy a aumentar la velocidad. Entonces, esto es más que nada, chiquillos, lo que se va a ver hoy día con respecto al concepto de movimiento. ¿No es cierto?, vimos conceptos de aceleración, del tiempo, de los distintos gráficos que se utilizan para representar estos conceptos. ¿Ya? Y cómo se comportan en ambos casos. ¿Ya? A continuación, vamos a trabajar una guía en donde vamos a trabajar de nuevo los mismos conceptos y va a venir un ejercicio más simple de cálculo de velocidad y finalmente viene la pregunta esencial que es la que ustedes deben trabajar en forma individual, ¿no es cierto?, y posteriormente enviar al profesor. ¿Ya? Ahí se está compartiendo la guía, entonces, el trabajo de hoy para trabajar en esta última media hora. Entonces, el objetivo, ¿no es cierto?, es que comprendamos los conceptos de movimiento y la resolución de algunos problemas simples. Entonces, la idea es que esto lo vamos resolviendo en conjunto. Ya los que están en la casa pueden activar el micrófono en caso de que quieran intervenir, ¿no es cierto?, hacer una consulta o ayudar a responder estas interrogantes. Entonces, ¿cuáles son las variables que influyen en el movimiento? ¿Ya cuáles son los conceptos involucrados en el movimiento? Que fue lo primero que vimos, ¿no es cierto? El primer dibujo que pudieron ver. ¿Qué es lo que estaba involucrado en este dibujo para señalar el movimiento? ¿La velocidad? ¿La velocidad? Sí, después más adelante, la velocidad, pero el tiempo y la distancia, ¿no es cierto? ¿Cuánto recorremos en ese tiempo? ¿Cuánta distancia se recorre en ese tiempo? Entonces, las variables, ¿no es cierto?, para el movimiento... son la posición, espera, déjame ver, la posición inicial y final, ¿no es cierto? Y el tiempo también se transcurre. Eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, para permitir determinar la velocidad también. Pero principalmente el movimiento tiene que ver con la posición inicial y la posición final de cierto objeto. Sí, se van a subir tanto al grupo de WhatsApp, ¿no es cierto?, y a la página del colegio, igual que el año anterior. Ya, quizás no se suban al tiro, pero estamos en esta semana, en este proceso, y se van a ir mandando el material por ahí, para que lo puedan repasar después. La número 2 dice, señale e indique, indica la velocidad media, ya que es lo que es la velocidad media y en qué se mide. Ya, el concepto de velocidad, ya que es lo que es lo que indica. Entonces, como mencionó el compañero, recién lo completamos. Dice que la velocidad, ¿no es cierto?, es la variación de la posición. En determinado tiempo, ¿no es cierto?, en la variación de la posición o el desplazamiento que ocurre en un determinado tiempo. Y en qué unidades se mide, generalmente, van a ser en unidades de distancia, que pueden ser los metros, los kilómetros, ¿no es cierto?, y también en unidades de distancia, que van a ser en unidades de distancia, que van a ser los segundos, las horas, los días, las semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden ser metros por segundo, kilómetros por segundo, o metros por horas. Gracias. 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 En cambio, en la posición, en el tiempo, en la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad es la que va a ir variando si es que la aceleración es la que aparece. Va a tener la característica, ¿no es cierto?, que puede ser tanto positiva como negativa, ¿no es cierto?, y eso va a hacer variar la velocidad. Esto no lo preguntan, pero también lo veo que es en metros por segundo al cuadrado. Gracias. 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 A continuación entonces tenemos un ejercicio de cálculo de velocidad media en donde hay que aplicar la fórmula que se mencionó anteriormente en donde se debe señalar la distancia, ¿no es cierto?, dividido el tiempo que transcurrió. Entonces es un ejercicio con pasos simples. Dice calcular la velocidad media de un automóvil que recorre 80 kilómetros en 90 minutos. Exprese el valor de la velocidad en kilómetros por hora. Nos piden expresarlo en kilómetros por hora y los datos del tiempo los dieron en minutos. Por lo tanto si nos están dando el tiempo en minutos y nos están pidiendo que hay que pasarlo a kilómetros por hora hay que transformarlo. En este caso no está tan difícil nosotros pasar 90 minutos a hora sería una hora y media. Y ahí podríamos calcular el valor de la velocidad. Entonces voy a anotar la fórmula primero que es velocidad es igual a la variación de la distancia dividido el tiempo. Por lo tanto vamos a tener que velocidad es igual a 80 kilómetros dividido 1.5 horas. y eso va a indicar la velocidad que es cincuenta y tres punto tres 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 cincuenta y tres punto tres kilómetros kilómetros por hora. Esa es la velocidad media que lleva un auto ¿no es cierto? para recorrer ochenta kilómetros en noventa minutos. Entonces chiquillos esto más que nada es ha sido solamente para reforzar lo que se dio durante la clase. la idea es que igual lo pueden trabajar en su cuaderno de ciencias naturales pero lo más importante va a ser la pregunta esencial que es la que yo no voy a hacer que la tienen que hacer ustedes y deben enviármela al whatsapp ¿no es cierto? y esta señala que dice ¿cuál es la diferencia en cuanto a las características entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado? acelerado ¿ya? la misma palabra lo dice ¿no es cierto? uno es acelerado y el otro no es acelerado ¿ya? pero ¿qué implica eso? ¿ya? ¿qué características van a implicar que sea acelerado o que no sea acelerado? entonces les voy a dar el tiempo para que anoten la pregunta esencial también y después si quieren vuelvo al PPT para mostrarles de nuevo el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado